Operación Forward de cobertura Lo sé, suena raro Pero oye, ahora lo sabes con Itaú Te lo voy a explicar rápidamente Ahora lo sabes con Itaú Hoy con nosotros, Jorge Mesa Una operación Forward de cobertura Es un contrato donde las partes cliente-banco Acuerdan comprar o vender divisas En un precio y plazo determinado ¿A quién va dirigido este tipo de contrato? A empresas, personas jurídicas Que necesitan protegerse de la volatilidad Del tipo de cambio, dólar u otras monedas Es decir, que tienen actividad de comercio exterior Reciben o envían giros internacionales Antes de empezar a dar con un ejemplo Es importante saber que para que puedas utilizar Estas herramientas de cobertura Se debe identificar primero tu perfil de riesgo Si más adelante quieres identificar el tuyo Te invitamos a hacerlo con Itaú Ahora sí va el ejemplo Digamos que en tu empresa tienes pensado comprar dólares El 15 de noviembre del 2022 Para realizar compras de insumos O sea, importación Por un valor de 500 mil dólares Y quieres hacer un Forward para cubrirte De la volatilidad y aumentos inesperados Del tipo de cambio Es decir, el dólar Supón que tú acuerdas hoy con Itaú Un precio de 4 mil pesos por dólar Precio Forward Con vencimiento del 15 de noviembre Fecha estimada Sin importar cuál sea el precio del dólar Ese día del vencimiento Ya tienes garantizado el precio Al cual vas a comprar las divisas Evitando así impactos en tu negocio Por la volatilidad del tipo de cambio Si usted pactó con Itaú a 4 mil El dólar subió a 4 mil 900 Pues usted terminó ganando eso mismo O sea, yo gano siempre que invierto ¿Sí o no? Pues es que si usted pactó con Itaú a 4 mil pesos El dólar Y el dólar está en 4 mil 900 Pues cuando vaya a pagar Realmente usted termina ganando Porque termina pagando a 4 mil Resumiendo esto Al adquirir una cobertura Forward Conviertes tus cuentas por pagar O por cobrar En divisas a pesos Eliminando de tu balance Y flujo de cama Los riesgos que hoy en día Tienes por diferencia Al cambio al manejar varias divisas Ahora que ya sabes Lo que es una cobertura Forward Y cómo te podría ser útil Gestionando y minimizando El impacto del tipo de cambio En tu empresa Te invitamos a que contactes A uno de nuestros traders En la mesa de dinero Para que recibas más información Ahora lo sabes con Itaú Nos vemos en el próximo capítulo